Se cancela la participación de Frida Sofía en la Casa de los Famosos. ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Es publicidad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Recordarán que en el mes de diciembre les adelanté que Frida Sofía sería una de las cartas fuertes de la Casa de los Famosos y la dejarían anunciada hasta el final para generar expectativa. Esta imagen que estamos viendo se filtró la semana pasada de los promocionales que ha estado circulando Telemundo en la televisión abierta. Inmediatamente se dieron cuenta y la quitaron porque no la habían confirmado. Este fin de semana se supo que Frida Sofía se echó para atrás, que finalmente no quiere entrar a la Casa de los Famosos. Primera versión. Segunda versión, que Frida Sofía tiene problemas con las autoridades en Estados Unidos y que no le permitieron volar a México. Tercera versión, que Frida Sofía sigue teniendo problemas migratorios como desde hace años y que por esa razón no puede dejar a Estados Unidos. Las últimas dos versiones me parecen ingenuas porque Telemundo, una empresa tan importante, no se arriesgaría a firmar un contrato con Frida Sofía de no tener clara su situación legal y migratoria. Algo raro está sucediendo aquí. La primera opción, si Frida Sofía se echa para atrás, le generaría una situación contractual a la propia Frida y una posible millonaria demanda que no estoy segura pueda enfrentar. Así que esperemos al día de mañana que arranque la Casa de los Famosos para saber si todo fue una campaña publicitaria para generar expectativa hasta el día del estreno o si verdaderamente Frida Sofía se echa para atrás y está dispuesta a adquirir un problema legal con Telemundo o si a alguien en Telemundo, lo cual lo dudo, se le fueron las cabras y no calculó la situación legal y migratoria para Frida Sofía. ¿Qué se supo este fin de semana? Pues nos enteramos que Cristian Estrada de última hora volaba a México para entrar a la Casa de los Famosos, lo cual hace sentido por la posible salida de Frida Sofía porque ella había pedido que él no estuviera en la Casa de los Famosos como una de sus condiciones. Recordemos que fuimos pareja y que por él se terminó la relación con su mamá, ya que Frida Sofía consideró que en algún momento ellos tuvieron algo que ver. Se supo, aunque nadie lo ha visto, que Cristian Estrada voló a México el sábado en la noche y que probablemente entraría a la Casa el martes si es que Frida Sofía no llega.